¡Echale! ¡El acordeón del diablo! Si nos acompañan con sus palmas, estaría de poca madre. ¡El toque! ¡Llego! 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 Viernes por la tarde, me encamino a mi hogar. Me subo al autobús, que lleno, que lleno va. El operador, me está cobrando de más. Ya no digo nada, lo que quiero es llegar. Encuentro a mis papás con ganas de pelear. Oye, entiéndeme, no estoy de buen humor. Me salgo a la calle, y no hay con quien hablar. Y miro a todas partes, y no sé qué buscar. Tal vez necesite un toque mágico, mágico. ¡Llego! Algo que en mi vida, quizás, me hará cambiar. ¡Llego! ¡Llego! Tal vez necesite un toque mágico. ¡Llego! 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 ¡Ay, yo, yo! ¡Llego! ¡Clarabia! El viernes por la tarde, déjeme decirles que yo me encamino a mi hogar Me subo al autobús, oh Dios mío, que ya no va El operador me empieza a maltratar Ya no digo nada, lo que quiero es llegar Encuentro a mi mujer con ganas de pelear Oye entiéndeme, no estoy de buen humor Me salgo, me salgo a la calle y no hay con quien hablar Y miro a todas partes y no sé qué buscar Tal vez necesites un toque mágico, mágico Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesites un toque mágico Póchense Algo que en mi vida quizás me hará cambiar Tal vez necesites un toque mágico, mágico